En el programa de Santiago del Moro, se viven momentos de alta intensidad debido a la proximidad de la final de Gran Hermano. La entrada de los familiares de los concursantes marcó un antes y un después en el transcurso de los participantes, especialmente para Zoe, la última eliminada del programa de Telefe. Zoe se quebró en su última aparición en Telefe cuando enfrentó las acusaciones de la gata Noelia, amiga de Emma, relacionadas con su madre. La cordobesa expresó, le voy a hablar a Aixa y le voy a pedir, por lo que la quiero a Zoe, que no hable más de mí. Tengo dos audios, que me mandaron hoy, hablando re mal de mí. La angustia se reflejó en los ojos llorosos de Zoe ante estas acusaciones. No quiero lastimar a Zoe. Entonces me guardé los mensajes y no los traje, reculó Noelia cuando vio a la joven entre lágrimas. Zoe comentó, es un poco difícil estar en mi lugar y ver cómo todos opinan. Pero tu mamá también opinó. Me dejó a mí como una sucia. No es contra tuyo, porque te veo llorar. No quiero que llores, se terminó acá, continuó Noelia, mostrando su arrepentimiento por haber hablado sobre la madre de Zoe. Te pido perdón si hablé algo de tu mamá, que tu mamá también después se retracte de lo que dijo de la gata y está todo bien. Entiendo que no me quiera, porque cada uno con su estilo, pero a mí tampoco me gusta ver que me tratan de sucia cuando yo aporté un montón desde el día uno, añadió. En este punto, Noelia cerró su intervención con determinación, me fui a la mierda, dije no voy a estar está fregando acá no agradecen nada. Bueno, chao. Este intercambio revela la complejidad de las relaciones interpersonales en un entorno televisivo de alta presión como gran hermano. La confrontación entre Zoe y Noelia muestra cómo las tensiones pueden surgir entre los participantes y sus allegados, incluso cuando intentan defenderse mutuamente. La discusión también subraya la importancia de la comunicación efectiva y el respeto mutuo en situaciones conflictivas. Aunque ambos lados expresan sus puntos de vista con pasión, al final, es el deseo de evitar más conflictos lo que lleva a Noelia a disculparse y poner fin a la disputa. En última instancia, este episodio destaca la necesidad de manejar las diferencias con empatía y comprensión, especialmente en un entorno tan público como la televisión. Está triste, Zoe. Sí, no, pero no es la idea. Es lógico. Vení, tomate agua. No te sientas mal, Manuelitos. Aparte, es un juego, ya sabés lo que es, tú estuviste cinco meses allí, tu madre entró, bueno, como otro velleno. Bueno, pero no es fácil que también la critiquen a la mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor. La criticaban cuando no reaccionaba, ahora que reaccionan y se pone mal, la critican también, déjense. ¿Qué pesas de todo esto, Zoe? Es bueno saberlo. ¿Tiene un papelito, por favor? Una planta, que esto, que se le ganó el auto y no decía nada. Ahora se pone mal y también. ¿Y por qué te pone? Pará, Alfa, cortala. Te lo pido, por favor. O callate la boca. A ver, déjenla, Zoe, por favor. Vamos. Déjenla, Zoe, por favor. Vamos. No, no, es un poco difícil, tipo, estar en mi lugar y ver cómo todos opinan y nada. Bueno, pero tu mamá también opinó, Zoe, me dejó a mí como una sucia. Entonces, te estoy respetando, te respeto dentro de la casa, me banqué miles de cosas. No dijeron que les limpie todos los cajones, que les limpie los microondas, que les lavé los platos, que les cociné. O sea, yo no lo hice para que la gente lo vea. Yo soy así en mi vida. Entonces, que me traten de sucia porque no tiene una cadena. No es contra tuyo porque te veo llorar y siento que lloro en tonelas. No quiero que llores. Te dije, no voy a sacar nunca los mensajes que escuché. Se terminó acá. Le pido perdón si hablé algo de tu mamá, que tu mamá también después se retrata lo que dijo de la gata y está todo bien. Entiendo que no me quiera y entiendo que no soy su onda y yo la entiendo, porque cada uno con su estilo. Pero a mí tampoco me gusta ver que me tratan de sucia todo cuando yo aporté un montón. El día uno entré ahí, ¿sabes cómo fregué? Y después me di cuenta que no era el lugar. Me fui a la mierda, dije, no estás fregando. Acá no agradecen nada. Bueno, chau. Chau. Yo creo que se dice en mí.